Los valientes visten de negro. Vas a canjear la vida de esas personas por una foto recibiendo el premio Nobel de la Paz. Un hombre que vivió la pesadilla de la guerra. Chuck Norris. Ahora se enfrenta a un problema de estado. A un juego de vida o muerte. Cine de acción con Chuck Norris. El lunes a las 10 menos cuarto de la noche, los valientes visten de negro. En Antena 3 Televisión.